... ... Estamos con Félix Cáceres, Félix, partido bastante desgastante por la banda. Bueno, fue un partido bastante difícil porque ellos vinieron con el resultado que tenían que venir a hacer las cosas y bueno, se pararon bien, pero no subimos a aprovechar las oportunidades que tuvimos. Sí, dos palos, las internadas por la banda, por el centro y no se consigue el objetivo. Bueno, efectivamente hay que seguir trabajando para el domingo que jugamos contra Zamora. El ánimo del equipo como tal, después del primer tiempo, pegar la pelota dos veces en el travesaño y remontar el 1 a 0, o sea, conseguir el punto, el empate. Bueno, realmente sí fue verdad, pero en el Camerino hablamos muchas cosas y bueno, vinimos a encontrar las cosas que teníamos que hacer. Gracias, Félix. Estamos con Luis Carrillo, goleador de estudiantes. Luis, un buen bálsamo para estudiantes. Bueno, sí, hemos trabajado para ir sumando poco a poco, ahí nos queda corregir un poco en lo defensivo, en lo colectivo, para mantener el resultado, pero bueno, ahí se nos viene más partidos donde podemos corregir. Más allá del gol, la mala suerte del autogol luego, pero supimos mantener el orden. Bueno, sí, eso es lo importante, que trabajamos para estar bien ordenados en la cancha y bueno, mantener el grupo en orden y tratar de buscar el resultado positivo con los tres puntos, pero bueno, conseguimos un punto muy valioso que nos da la tranquilidad, el autoestima, una buena autoestima para el equipo. ¿Qué le dice el profesor a ustedes? ¿Ya antes de comenzar el partido sabían que era petar, un rival difícil? Sí, como todo, sabemos que ningún rival es fácil y bueno, nos dice que dejemos todo en la cancha y que nos esforcemos en lo que hemos trabajado para hacer lo posible de sacar los tres puntos. Han trabajado bastante el aspecto psicológico, después de venir un mal arranque, por lo menos empezar acá desde ahora a sumar. Sí, sí, hemos trabajado bastante eso para subir el ánimo del grupo y bueno, y aquí lo estamos reflejando en la cancha y gracias a Dios se nos da un punto muy importante. Háblanos un poco del gol. Bueno, una jugada que trabajamos en compañerismo, gracias a Dios no me la negó, pude definir ahí a un palo y meterle y bueno, para darle un poco de tranquilidad al grupo, lastimosamente no supimos mantener el resultado. Gracias Luis. Gracias. Estamos con Miguel Ángel Aponte, portero de estudiante. Miguel Ángel, un punto de oro. Bueno, sí, vinimos a casa con los resultados que no nos han favorecido, pero bueno, gracias a Dios, vinimos aquí a la capital con un rival muy fuerte como Petare, las cosas se nos dieron, hicimos un gol, pero bueno, ya Petare es un buen equipo, nos estaba tirando mucho centro y bueno, ya saben lo que pasó. Miguel Ángel, ¿qué le dijo el profesor luego del primer tiempo, el 1 al 0? Pero, ¿qué le dijo el profe en el entretiempo? Mira, que mantuviéramos el orden, que no nos desconcentremos, que jugáramos tranquilos y que tuviéramos la pelota, a pesar de que estamos visitantes. El fútbol, el profe, es un fútbol que le gusta tocar la pelota por el piso y no reventar. Más allá de los dos palos, Miguel Ángel, la triangulación del Petare, supieron contenerlo, aguantar y en la contra hasta pudieron haberlo ganado. Bueno, sí, ellos nos pegaron dos palos, tuvieron mucha oportunidad de gol, pero bueno, nosotros supimos pararnos bien atrás y sacar el resultado menos un punto aquí de visitantes. ¿Buen bálsamo para estudiantes de Mérida? Mira, sí, pues, o sea, no nos han dado los resultados, pero bueno, esto es un punto que vale bastante y ahora nos toca allá en Valera contra Trujellano. Agradecido, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.